mis hermosos cómo están bienvenidos al por lo más grande del mundo para una edición más de la opinión que en esta semana hay mucho de qué hablar estoy con el párroco del gaming siempre disfrazado de alguna cosa nueva con el pequeño bowser júnior como si es bousy o como estos sitios y con la modelando este es un modelo de invierno híbrido de playstation lo que hubiera pasado si son y si hubiera hecho el chonecito el chonecito es de mickey mouse déjame ver no salió más como entre mickey mouse y el príncipe de la canción que dios el príncipe de la canción hágame usted un rosario barroco por el príncipe bueno yo soy rodogonio tenemos a lord amargo por allá está el culiche de oro y también rory el vikingo del amor y vamos a hablar acerca de sean leyden para comenzar con todo boom qué pasó ahí este mi buen hermano sabrio qué está pasando en playstation yo línea para poner a todos en contexto hace cuestión de tres días anunciaron a través de twitter que de twitter que sean leyden pues se va de se iba de esta posición de liderazgo que tenía el interior de sony entre clima interáctico como le pusieron son interáctivo y este a mí me parecía de primera instancia un cambio relativamente normal el tipo tiene 30 años dentro de la compañía ya se cansó se quiere ir a hacer este cerámica yo que sé pero parece que no no es así para rojo mira en definitivamente entrar en terrenos de la especulación muy delicado porque la compañía no ha dado una postura al respecto fue muy repentino eso sí fue también extraño que sólo la compañía lo anunció en un tuit así gracias son leyden por este tantos años de servicio este pero también son leyden ni siquiera se ha manifestado en sus redes personales también busqué inmediatamente y no hay nada no hay nada no él no dice este bueno gracias estoy contento lo que sea y también pues varios medios ya este pues pidieron contactaron directamente a sony a ver si hay un poco más de información al respecto y no lo hay hay algunas algunas fuentes que que dicen que este pues han tenido contacto con con este fuentes pues de terceros que sí que sí hay un desastre pues al interior de organizacional organizacional pero también les digo esto es muy delicado con una no podemos disquita de sal si nosotros no podemos afirmar ni negar nada pero es cierto de que ha habido movimientos pues muy extraños de entrada pues un poco regresando a la carrera de de sean leyden fue una persona que esté pues muy fluido él en el japonés empezó desde 1987 su carrera una historia bien curiosa porque él es egresado en una universidad estadounidense y se va luego luego a trabajar a japón de ello no yo yo creí que el tipo de hecho yo creí que el tipo trabajaba en eeuu que había empezado y no el tipo está en japón como estuvo en japón 30 años 1987 empezó a trabajar este para sony recordemos que en esta época pues ni siquiera había este videojuegos en la compañía y éste ya por ahí entre 96 99 él fue productor el trabajo este pues como de para sony con desarrolladores externos es algo que hace mucha lógica por su habilidad para comunicarse y ya después asumió el control de divisiones de la empresa como la europea y la japonesa estuvo estuvo muchos años en la división este europea y muchos años en la división japonesa y ya posteriormente cuando jack tretton deja la división americana que es una de las importantes de la compañía es cuando asume esta esta posición de ceo de américa y posteriormente ya hacen pues este cambio en la que él se convierte en líder de los estudios este first party no sé es algo muy importante para sony porque pues que sería de playstation exclusivas totalmente entonces seguramente cambios como él fue fue muy muy importante su su misión en sony porque bueno está esta generación tuvimos pues grandes títulos grandes 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 tuvimos en spiderman tuvimos ahora hoy tuvimos detroit realmente tuvimos un abanico grande de exclusivas y este y él se retiene en un momento en el que en el que pues está la transición de la de esta generación a la que sigue no y con la recién compra de insomniac games exactamente también eso tenía que ver seguramente con su labor no entonces a contar que esto se da en el marco todavía relativamente reciente del cambio en la cabeza de de sony es jon codera si no mira es que jon codera lo que pasó es que no es eso mismo sino es jon codera exactamente codera tuvo asumió una posición este de jefe pero después hizo el switch con jim ryan quien hasta el momento era el jefe de la división europea y más bien codera se quedó al al este al frente de la red de toda la división de experiencias online que también pues tiene que ver con todas estas pruebas que a lo mejor están haciendo de cross-platform también de de playstation au de de qué va a ser sony al respecto de de todo este del cloud gaming de todos estos servicios y acotar también que también se va a sushi morita yo no lo conocía su apellido es heredero de los de los fundadores de la pero él era vicepresidente y jefe de operaciones de sony network entertainment international entonces en este momento se da porque es el cambio del cuarto financiero entonces para efectos operativos yo creo que es más adecuado que se den estos y es por lo que yo también pensé que quizá era algo relativamente rutinario pero ya con lo que dices si se presta para para inquietarse un poco mira los que los que andan ahí con los rumores dicen que hubo disputas por ahí en específico entre jim ryan que su estrategia es mucho más este secretiva respecto a playstation 5 respecto a los servicios que está teniendo sony y son laden que era un poquito más abierto les digo eso es un mero rumor pero si es lo que sí necesitamos independientemente de todo esto es que sony ahorita clarifique muy bien cómo están todas estas posturas de este jim ryan en que en qué postura queda ahorita que se va son laden quién va a asumir esta es esta responsabilidad que tenía son laden al frente de los estudios al frente de las exclusivas de playstation y definitivamente también pues este que el mismo son laden a lo mejor que de una postura o algo así para para que todos estemos más tranquilos si tuvieras que apostar tus calzoncillos de mickey favoritos y yo mis calcetas de xbox de call of duty dirías que hay una crisis o no o sea si tuvieras que pasar es conjetura yo creo que sí hay mucha incertidumbre respecto a lo que viene sobre todo porque sony tiene partes muy muy sólidas como lo estamos viendo aquí las exclusivas pero qué va a pasar con los servicios qué va a pasar con playstation 5 qué va a ser playstation 5 diferente en qué momento para este hacerle frente a xbox que viene fuerte en el lado precisamente de los servicios que va a ser playstation con este con un nintendo que a lo mejor aunque ha ido en una carretera muy muy diferente pues ahorita también está tomando mucho liderazgo en esta en esta generación entonces creo que es un momento crucial para sony en el que sí es necesario pues reestructurar bien este la compañía ver ver bien en qué postura van a quedar los nuevos estudios y ver sobre todo cuál va a ser la cartera de exclusivas para el lanzamiento de playstation 5 que tiene que ser muy grande o sea no ahorita no se pueden dar el lujo de iniciar flojo tiene que iniciar con toda la carne al asador y esperemos que estos cambios definitivamente pues pues beneficien a la compañía lejos de que haya algunas disputas que pudieran por ahí causar problemas ojalá que realmente sea sea para para bien sobre todo pues para nosotros los jugadores somos los que disfrutamos todo lo que es el momento difícil para playstation por lo menos difícil sin andar mucho en detalles que no conocemos a ciencia cierta con muchos retos de cara a lo que viene va a estar en un momento crucial bueno vamos a hablar de otro momento crucial para otra otra marca importante que es cold duty cold duty modern warfare viene el 25 de octubre y todo parecía marchar bastante bien porque ese nuevo motor gráfico es modern warfare que es yo creo que la la el spin off más importante que tiene cold duty en 2007 fue el yo creo que responsable de proyectar la saga a grandes alturas y todo marchaba bien aunque con el con la sospecha siempre presente de que pudiera haber un problema y de micro pagos ya vará ya vará pero no iba a ver season pass parecía que todo marchaba bien hasta que hace cuestión de que fue en el playstation en el play este en el state of play muestran el tráiler de campaña pero al mismo tiempo sale el aviso de que una modalidad de supervivencia como estilo horda va a ser exclusiva para playstation 4 por un año por un año y se abren las puertas del infierno otra vez la gente está enfadada y yo digo que con razón porque pues un año es lo que dura el ciclo de vida de cualquier modo dury y a pesar de que sólo una fracción de la experiencia como taylor kurosaki el escritor de call of duty modern warfare salió a decir pues la realidad es que creo que si hay motivos para estar enfadados y yo tengo xbox y yo tengo pc y quiero jugar ese modo y voy a pagar el precio completo pues mira realmente no es una práctica nueva de activision recordemos lo que pasó con este destiny de que no en paz descanse pero que como y descanse que con bungee descanse que bungee ya este asumió completamente las riendas con destiny la estrategia siempre fue un año exclusivas de un montón de cosas este no sé aquí cuánto peso de lo que pasa pero esa práctica si es muy común para activision de dejar este que exclusiva de consola por un momento lo que pasa es que en la comunidad de yo no soy por ejemplo tan ducho en materia de destiny pero en la comunidad de call of duty la práctica era que sacaba un mes antes los contenidos descargables en playstation un mes antes entonces venía la expansión el dlc o el paquete de dlc es para call of duty black ops 4 y salió un mes antes un mes antes y luego lo demás entonces dices bueno pasa nada un mes de ventaja para el playstation pues si es incómodo pero al final lo juego en un mes y ahora cambia a este modelo de un año entonces ya no está lo de un mes ya no hay season pass sabes en qué consiste en la es un modo de es como un modo de horda es lo único que se sabe hasta ahora porque el modo spec ops que es uno que también falta revelarse y este que de hecho dicen que el spec ops va a ser mundo abierto y que no sé qué o sea que va a ser como que le ocupe el lugar del battle royal sigue siendo muy secreto pero el hecho es que este modo de supervivencia del cual salió un fragmentito como que sugiere que es una especie de horda la arena entonces saben de que es un año y antes eran exclusivas de un mes eran exclusivas de un mes ahora es una exclusiva única de un año en vez de cuatro de digamos que se incluyan en un season pass que ahora ya no hay y también empiezan a aparecer ya las que hay si también ya lo voy a llamar a venir que va a ver cajas de botín entonces todo junto hace que la gente esté molesta y que se habla también porque habría que corroborar esto con números reales pero se habla de que está habiendo como muchas cancelaciones de de pre órdenes no que yo la verdad de todas maneras no sé yo digo que es más ruido que no es estronada yo creo que call of duty al final va a seguir siendo todo el evento enorme pero sí siento que si yo tuviera xbox y pc si tendría algún motivo para sentirme un poco incómodo obviamente la cosa se pone como si fuera ya sabes este donald trump no pero la exclusiva siempre las ha habido siempre ha habido estas concesiones siempre ha habido billetazos digo te acuerdas cuando xbox se quedó un año con tomb raider exacto así y también esto pasa acotar que la gente de infiniti world ha salido a hablar y decir bueno pues queremos darles lo mejor pero esto está por encima de nosotros y si eso es una decisión de activista de negocios no es una decisión de taylor de los demás miembros del estudio pues no lo es pero si se ha hecho un pequeño relajo ahí y bueno pues en 20 días vamos a ver cuál es el efecto que esto tuvo como tú dices yo creo que al final va a seguir siendo un éxito pero activision pues va a tener que ser más cuidadoso el tema aquí es siempre y siempre va a decir así muy rápido que el discurso es que los videojuegos que es un discurso que ya se ha comprobado que no necesariamente es correcto pero que ciertos videojuegos que salen anualmente y demás necesitan más ingresos más ingresos para seguir siendo sustentables y por eso están viendo siempre de dónde sacar nuevas fuentes de dinero incluyendo aquí una exclusiva de las luz boxes exacto una exclusiva es lo que siempre tratan y ahorita pues quitan una cosa y todo mundo veía venir que iba a ver otra por otro lado y resultó ser esto ya veremos cuál es el impacto real yo creo que a mí no me toma por sorpresa pero si entiendo el enojo un poco claro es bueno pues ahí está esos son los dos temas de esta semana parroco este escándalos inconformidades siempre hay algo de qué hablar si controversia cambios en industria muy fuertes que de cara creo que ahorita la esta recta final hacia el anuncio de la nueva generación va a estar lleno de movimientos en todos lados en todas las compañías así es pero bueno viene también los mejores juegos así que también unas por otras gracias al párroco gracias a lord amargo yo soy rodogonio y gracias al culichi de oro y también a el vikingo del amor que se están tostando ahí esto fue la opinión y nos vemos la próxima semana bye bye y